Muy buenas tardes, comenzamos a transmitir en directo. Hoy es domingo 9 de agosto, una jornada realmente espectacular desde lo climático, un sol a pleno. Y en esta oportunidad nos encontramos en la tradicional manzana del turismo, en la ciudad capital de Catamarca. Aquí desde esta mañana se está desarrollando la segunda edición de la denominada Feria Unida. Este evento que cuenta con la organización conjunta de diferentes ministerios y áreas del gobierno provincial, entre ellos Ministerio de Cultura, de Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, Industria y Comercio, y también con la participación de diferentes municipios de la provincia de Catamarca. Todavía están a tiempo porque quedan algunas horas más todavía para que finalice. Hasta la hora 18 está previsto que esté abierto, aquí reitero, en la manzana del turismo. Esta Feria Unida, que cuenta con la participación de emprendedores, de artesanos y productores, como decíamos, de diferentes puntos, no tan solo del Valle Central, sino también del interior de nuestra provincia. Vamos a comenzar a hacer una recorrida por los diferentes stands. Hay una muy buena asistencia de público, la familia catamarqueña, que se ha acercado también hasta la manzana del turismo. Nos acercamos a uno de los stands. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Bueno, ¿su nombre? Florencia. Bueno, y pertenece, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que están exponiendo hoy esta tarde aquí? Nosotros somos la marca Vita Nova, somos productores y estamos vendiendo aceite de oliva y aceitunas. El aceite es extra virgen, primera prensada en frío y estos son procesados en la planta de la Universidad Nacional de acá de Catamarca. Bien. ¿Siempre que tienen la posibilidad en este tipo de encuentros, vienen para disponer sus productos? Sí, es la primera vez que estamos participando acá en la feria, pero siempre todos los años estamos en el poncho y tenemos nuestro local en Salta 916. Bueno, buena asistencia de público. La gente se acercó al stand a preguntar, a comprar. Sí, sí, por suerte, sí, mucha gente se acercó. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está. Entonces, en esta oportunidad, uno de los stands, la gente de Vita Nova, con todos los productos de oliva. Seguimos nosotros haciendo una recorrida, le reitero, estamos transmitiendo en directo desde la Manzana del Turismo, segunda feria unida. Nos acercamos con la cámara de Héctor Nieva a otro de los stands. Vamos a saludarla a la señora también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que está exponiendo en esta oportunidad? Bueno, mi marca se llama Dulzuras de mi Tierra, soy de Manantiales, departamento Santa Rosa, y se venden dulces, mermeladas y confituras artesanales. Bueno, ¿cómo le fue en cuanto a la venta? Se está vendiendo, recién la gente está entrando y sí, la verdad que es un muy buen espacio para los productores, para los pequeños productores. Siempre que tiene la posibilidad, ¿participa de este tipo de ferias? Sí, sí, sí. La verdad que esto es, que se haya generado en este momento este espacio es muy importante para nuestra economía, porque la verdad es todo un tema. Así que, sí. ¿Qué le dijeron? ¿Se van a hacer todos los fines de semana, de mañana más seguida? Sí, se van a hacer todos los domingos, solo que para que tengamos espacio todos los productores, algunos vamos a venir domingo de por medio. Así es el sistema. Así que, pero bueno, es un muy buen espacio. Bueno, ¿me recuerda cómo era su nombre? Nancy Suárez, de Dulzuras de mi Tierra, de Manantiales, departamento Santa Rosa. Bueno, Nancy, a ver, permiso, ¿no? Sí. Permiso, a ver, por ejemplo, acá tenemos un frasco de 480 gramos, Dulzuras de mi Tierra, mermelada de arándanos. Arándanos, ¿eh? Bueno, ¿qué precio tiene esto, por ejemplo, Nancy? Este vale 250, lo que es frutos rojos, 250. Tiene arándanos, mix de frutos rojos y frutillas. Y después tiene las mermeladas tradicionales, como manzana, durazno, ciruela, pera, algunos mix también. Y los dulces tradicionales, como la lima, el cayote, el zapallo, quinoto, batatas en almíbar. Esos valen 170 pesos. ¿Y la mermelada tradicional, qué precio tiene? 170 pesos. 170 pesos también. Bueno, acá tenemos una de ciruela, mirá, mirá, Héctor, ¿eh? 170 pesos, Dulzuras de mi Tierra, un frasco de 480 gramos. Este es de kilo, la lima, esta vale 300 pesos. 300 pesos, este ya es un frasco de un kilo, limas en almíbar. Bueno, Dulzuras de mi Tierra, les recuerdo, ¿eh? Uno de los stands que están exponiendo en esta Feria Unida, en la Manzana del Turismo. Nancy, ¿cuál es el preferido del catamarqueño? ¿Qué es lo que más llevan? Y la lima, el cayote, sí, sí, sí. Bueno, por ahí optan por alguna mermelada de frutos rojos, que también es un atractivo, es algo nuevo, que por ahí les llama la atención. Y las confituras, las nueces confitadas, los gaznates, sí, eso. Muchas gracias, Nancy. A ustedes, muchas gracias. Bueno, seguimos de recorrida. Ahora, por la Manzana del Turismo, se desarrolla la segunda edición de la Feria Unida, presencia de muchos emprendedores, artesanos, productores catamarqueños, todos exponiendo sus productos. Reitero, con una buena asistencia de público, aprovechando también esta hermosa jornada desde lo climático. A ver, nos acercamos a otro de los stands, que están por acá. A ver, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Belén Barros. Bueno, Belén, exponiendo también hoy en esta Feria Unida, en la Manzana del Turismo. Así es, volvimos a trabajar, volvimos a vender y volvimos a ofrecer nuestros productos. El amor está transmitido en estos trabajos. A ver, cuéntale a la gente que nos está viendo en directo a esta hora de la tarde, ¿qué es lo que usted ofrece? Bueno, yo ofrezco estas manualidades, que son accesorios para nenas o para mujeres. En esta oportunidad vengo con un nuevo producto. Bueno, relacionado con esta situación que nos invade, que es la salud, la protección. Y bueno, y estar, digamos, al toque también de la moda. Así que bueno, yo... A ver, muestren un poquito. A ver. Estos son los turbantes que yo realizo con telas buenas compradas acá también en Catamarca. ¿Qué precio tienen los turbantes? Están a 350 el conjunto. Viene también con el barbijo, por ahí para la gente que realiza deportes o que sale con los hijos y bueno, cuidando la salud. También realizo estos accesorios para nenas, ahora que se viene ya la primavera, con estos días cálidos, moños. Así con los buques, todos trabajados a mano, agregando cada detalle para que quede un buen producto y que se luzca la princesa de la casa. Exactamente, bueno, qué linda oportunidad, ¿no? De poder exponer todos los productos. Sí, 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 volvimos a estar. Así que bueno, contentas y bueno, siempre unidos por esto. Está bien. Bueno, ¿compra la gente? Está comprando, sí, está viniendo. El sol los hace salir, así que vamos a seguir trabajando hasta el último minuto. Gracias, Belén. Bueno, un gusto, que estén bien. Muy bien, muchísimas gracias, Belén, otra de las expositoras en esta tarde, en esta segunda edición, le reiteramos, de esta Feria Unida que se está desarrollando en la Manzana del Turismo, haciendo nosotros una recorrida por los diferentes stands.